León de Greif León de Greif nació el 22 de julio de 1895 en Medellín, provino de una familia culta y de clase media, su padre Luis de Greif y su madre Amalia Hausler. Fue un escritor y poeta colombiano considerado como uno de los intelectuales más destacados del siglo XX. Su obra resaltó por ser creativa e ingeniosa, cargada de simbolismos y de una particular sonoridad. En lo que al lenguaje se refiere, el escritor combinó lo oculto con lo nuevo y lo antiguo, lo que le imprimió a sus escritos cierta dificultad para ser entendidos. Algunos de los títulos más destacados de la singular obra de este escritor fueron Tergiversaciones, Libro de Signos, Variaciones alrededor de la nada y Prosas de Gaspar. León de Greif cursó sus primeros años de estudios en su ciudad natal. Luego ingresó a la Escuela Nacional de Minas para estudiar Ingeniería, pero solo cursó tres años porque fue expulsado. Al poco tiempo decidió iniciar su carrera de Derecho en la Universidad Republicana de Bogotá y en 1913 comenzó a desempeñarse como asistente del periodista de abogado Rafael Uribe Uribe. León regresó a Medellín después de su estancia en Bogotá y comenzó a desarrollar su carrera literaria. Inició su trabajo en febrero de 1915 con la creación de un grupo literario, Los Panidas. León de Greif tuvo que dedicarse a otras labores para poder sostenerse económicamente. Así fue que en 1916 se desempeñó como oficinista contable en el Banco Central y luego fungió como jefe de construcción del ferrocarril de Antioquia, en la región de Bolonbolo. Dicha zona se convirtió en inspiración para algunos de sus versos. El poeta colombiano dedicó los últimos años de su vida a escribir poesía y fue representante cultural de su país en Suecia a finales de los años 50. León de Greif falleció como consecuencia de un accidente el 11 de julio de 1976 en Bogotá a los 80 años. En ese año fue publicada la antología de León de Greif, preparada por su amigo el escritor colombiano Germán Arciniegas. En el prólogo Arciniegas dijo del poeta Osco, uranio, taciturno, solo así puede llegar a donde le da la gana. Es radicalmente libérrimo, obra a su libre albedrío, vive donde nadie le estorbe, entre dos mundos, la isla de Antioquia, la de sus experiencias, y la península escandinava, la de su imaginación. Hoy escucharemos su poema Relato de Sergio Stepansky. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en un sufructo o la regalo, la juego contra uno o contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito, la juego en una alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín, la juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en un sufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos, todo, todo, todo me da lo mismo, lo eximio, lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo, todo, todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto, hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos, cambio mi vida por lámparas viejas, o por los dados con los que se jugó la túnica inconsutil, por lo más anódino, por lo más obvio, por lo más futil, por los colgajos que se guindan en las orejas la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental, o la hipérbora rubia, cambio mi vida por una anilla de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenían los dedos Carlomagno, para echar a rodar la bola, cambio mi vida por la cándida oreola del idiota o del santo, la cambio por el collar que le pintaron al bordo capeto, o por la ducha rígida que llovió en la nuca Carlos de Inglaterra, la cambio por un romance, la cambio por un soneto, por once gatos de angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta, cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por dos panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo, cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por dos huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fugue en grises podres la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres, juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos, la llevo perdida.